¡Esto es bueno! ¡Todo mundo feliz! ¡Y el vino es por cuenta de la casa! ¿Qué estás celebrando, Farduk? ¿Qué estoy celebrando? ¡La liberación de los niños de Jericó! ¡Más importante! ¡La vuelta de mi amado hijo a mi casa! ¡Sano y salvo! ¡Beba, comandante! ¡Por mi cuenta! ¿No va a beber? Muchos están felices por tener a sus hijos de regreso, así como tú, Farduk. Pero nadie ha pensado en la pobre de Rahab. Ella perdió a su hermano para que todos los otros niños fueran liberados. Sí. Por Baal. Pobre Rahab. Todos de pie ahora. Vamos a tomar un trago en homenaje a Rahab y a su hermano Nobá. Reconozco que era un niño muy astuto. Nunca un fugitivo me dio tanto trabajo como él. Pero ahora se acabó. ¡Horraab y el escurridizo de Nobá! ¡Horraab y Nobá! Galimedes no me conocía. Solo vi a un niño asustado y con hambre y lo ayudó. Así era, Galimedes. Lagartos pegajosos. Quiero que prometan que nunca van a olvidar a nuestro gran jefe. Él nos enseñó muchas cosas. ¡Nunca! ¡Viva Galimedes! Por lo menos ahora él no pasará hambre ni frío como nosotros. El frío y el hambre solo van a disminuir si robamos más cobertores y más comida. Depende de nosotros. Pero, ¿singalímedes? Ahora solo somos nosotros. Tenemos que ser más fuertes y más inteligentes. No es justo, Kalú. ¿Qué no va? Todos piensan que estoy muerto. Eso es bueno. Pero, ¿cómo podré ayudar a los lagartos si no puedo salir a la calle sin ser reconocido? Todo mundo vio tu fea cara. Si alguien te ve, todo nuestro plan se vendrá abajo. Y comenzarán a casarte de nuevo. Solo hay una manera, Nobá. ¿Qué manera? Tendrás que disfrazarte. Y andar con la cabeza siempre cubierta con una capucha. ¿Y si el viento levanta mi capucha? Es verdad. Entonces solo te queda cambiar esa cara. Te cortaremos el cabello. Te dejaremos calvo. Ah, no tengo piojos para quedarme sin cabello. ¿Qué tal barba y bigote postizos? A los 12 años de edad, no. Podrías pasar como un enano. ¿Qué tal si usas una cabeza de vaca? El problema es que quieran ordeñarlo. Se podría disfrazar de hebreo. Hebreo no. Ahí si no va, no iba a durar nada. No dejes que le pase algo malo a nuestro hijo Irukalef. Ve a decirle ahora que le prohíbes hacer esa locura. ¡Imagina! ¡Tres duelos! ¡Alguien puede acabar muerto! Hasta sería gracioso si no fuera peligroso. Pero no voy a decirle nada, Noemí. ¿Cómo no vas a decirle nada? ¿No temes por la vida de tu hijo? Si se lastima y si es herido y si... Claro que tengo miedo. ¿Qué clase de padre sería si no lo tuviera? Mira, tú me conoces mejor que nadie. ¿De verdad crees que pondría la vida de mi hijo en riesgo? No hay nada que justifique que esta locura llegue hasta el fin. Pero no llegará al final. Ya lo arreglamos todo con Josué. Ellos tendrán la lección que se merecen. No solo Iruk, todos. Aunque piense que Josué sabe lo que está haciendo. Aunque sé que él no dejará que algo malo le pase a Iruk y a los guerreros. ¡No dejo de estar nerviosa, Caleb! Noemí, mi amor. Es natural que estés nerviosa. Es nuestro hijo el que está involucrado en este absurdo. Noemí. Josué sabe lo que hace. Y él siempre estará cerca. Cuando el primer duelo vaya a comenzar. Él atacará con el pelotón como si fueran enemigos. Y ellos sentirán en propia piel lo que es estar expuestos en tiempos de guerra. Eiru se va a llevar un susto enorme. Será mucho más educativo que cualquier regaño o prohibición. Voy a orar para que todo salga bien, Caleb. Ven. No sé si voy a poder dormir. Con la preocupación que estoy sintiendo por mi hermano. Tobías no debió aceptar ese duelo. Es muy peligroso. Temo por Tobías y por los otros. Sí. Qué tristeza. Todos son amigos, todos hebreos y en busca de los mismos objetivos. No tiene sentido ese duelo. Realmente estás muy cambiada, Samara. Qué bueno que podemos conversar, hablar de cosas importantes. Nunca me pasó por la cabeza que un día diría esto, pero... Me hace feliz tenerte como amiga. A mí también. Y tú fuiste muy generosa al aceptar ser mi amiga. Y habiendo tantos duelos sucediendo aquí en Gilgal, no tiene la menor gracia pelear también, sea cual sea el motivo. Nosotras tenemos que unirnos, Aruna. Eso. Eso mismo, Samara. Ahora me quité un peso de la espalda. Creí que íbamos a pelear hasta el final de nuestras vidas. Y nada de eso vale la pena. Me cansé de molestarte, de competir contigo, Aruna. No lleva nada. Solo trae tristeza, sin sabores, amargura. Aruna, nosotras vivimos juntas. Y como tú misma dijiste, crecimos juntas. Es como si... Si fuéramos hermanas. ¿Hermanas? ¿Realmente dijiste eso, Samara? ¿No estoy soñando? Nunca imaginé que un día me llamarías hermana. Hermana. Hermana, sí. De esas con quien una puede compartir todo. Los sueños, los pensamientos, los secretos. Yo tengo un gran sueño. Yo me quiero casar. Y tener tres hijos. No era tan difícil de adivinar. Y yo hasta sé con quién te quieres casar. Y tú crees que es Josué, ¿verdad? Claro. ¿No es en él en quien estás pensando? Yo... No tengo la certeza de que Josué sea el hombre adecuado para mí. Yo quiero un hombre que me ame de verdad. Que me ame más que a nada en este mundo. Que haga todo por mí. Que me merezca. Que sea dulce, cariñoso, alto, rico, guapo. ¿Y ese hombre existe, Samara? No es tan fácil encontrar a alguien así con tantas cualidades. Creo que estás pidiendo demasiado. Sí, tal vez. Pero ¿y tú? ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu sueño más preciado, Aruna? El mío. Me quiero casar. Tener mi familia. ¿Un sueño como el de cualquier mujer? Puede ser. Pero hay algo que también me gustaría mucho. Y que tal vez no sea un sueño tan común. Saber quiénes son mis padres verdaderos. Quienes fueron. Conocer a mi madre. Deseo tanto saber de dónde vengo. ¿Por qué tuvo que dejarme aquí? Sonido. Sonido. La gloria. Gracias, Eloy. En cuanto comience el primer combate, y cuando todos estén distraídos con la pelea, atacaremos por los flancos tomándolos desprevenidos. Así ellos entenderán en propia piel lo expuestos que están a un ataque enemigo por causa de esa estupidez. Quedará demostrado que se colocaron en una situación de gran riesgo. No tendrán como negarlo. Saldremos en cuanto los caballos estén listos. Y ya están afuera, alimentados y ensillados. Vamos. Tobías realmente fue a ese duelo, Mara. Estoy muy preocupada por mi hijo. No basta con haber perdido a Lieber. Ahora corro el riesgo de perder a Tobías también. Leia, él no es un buen guerrero. ¿Sí? Entonces son los otros quienes tienen que preocuparse, no tú. Tampoco es así, Mara. Tú sabes muy bien que en un duelo todo puede suceder. Mi hijo puede salir herido. O muerto. Yo no voy a soportarlo si llega a suceder. A fin de cuentas, ¿Josué va o no va a resolver este problema? No lo sé. Solo sé que él sabe del duelo. Por lo menos fue lo que mi hija me dijo. Y él parecía estar muy enojado. ¿Será? Estoy desesperada, Mara. ¡Qué angustia, Dios mío! Mi hijo hoy salió de casa dispuesto a hacer valer su honor. Y yo no sé si él volverá a mí. Bueno, si es inevitable, amiga, entonces reza para que el hijo de otros muera y no el tuyo. ¿Eh? Si alguien debe morir, que muera el hijo de otra familia. ¿No? Shalom. No saben lo que oí en la calle del mercado. ¿Ya saben la noticia? ¿O debo decir, la locura de Heru? No. ¿Qué fue lo que hizo ese tonto esta vez? Hasta resulta increíble lo que el hijo de Caleb hizo esta vez. Él tuvo la audacia de retar a Tobías, Elidad y Maquir. A un duelo. Y hay más. Los tres duelos serán esta mañana a la orilla del río. ¿Pero por qué hizo eso? Dicen que estaba enojado por la distribución de la tribu. No se habla de otra cosa en el mercado. Imagínense la confusión que eso va a crear. Sí. Esta va a ser una batalla de las buenas. Yo no me la pierdo por nada. Yo no quiero perderme esa payasada. ¿Y lo contra tres? Vamos a la orilla del río ahora mismo. Oye, 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 oye. Ni lo piensen. Siéntense. Ustedes tienen mucho trabajo por hacer. Muchas obligaciones por cumplir. Deben cuidar la plantación y a los animales. Papá, eso no es justo. Tú irás... ¿Cómo que no es justo? Yo trabajé mi vida entera para cuidarlos a ustedes. Ahora ustedes trabajan. Y yo me divierto un poco. Siéntate. Tres duelos al mismo tiempo. Ja, ja, ja. ¿Quién lo diría? No me puedo imaginar. Mayor diversión. Ten misericordia de mí, señor. ¿Qué fue lo que hice? Qué bueno que llegaste, Tobías. Empezaba a pensar que te habías arrepentido. Cuidado con tu lengua, Irú. Los guerreros de Efraín nunca huyen a un desafío. Y Tobías, mi hijo, no es diferente. ¿En serio? Que yo sepa, la fama de Tobías es otra. ¿No dejó a su familia en un incendio y salió corriendo como cobarde? Ven, Irú. Ven y te demostraré quién es el cobarde. Vamos a comenzar este duelo ahora. Aún no. Aún no. ¿Por qué? ¿Tienes miedo ahora? Yo no tengo miedo, Kemuel. Es que tenemos que esperar a los otros. ¿Qué otros? ¿De quién estás hablando? No eres el único que tiene un duelo conmigo, Tobías. ¿Qué? ¿Tienes más de un duelo para hoy? Sí, así es. ¿Y qué? Realmente estás loco, Irú. Más loco de lo que yo pensaba. Ya estamos cerca de las márgenes del río. Continuaremos a pie, para no hacer ruido. En cualquier momento podemos ver a algún hebreo para llevarlo a Jericó. Recuerden, tiene que ser capturado vivo para ser sacrificado allá. Tobías. ¡Camuel! ¿Qué están haciendo aquí? ¿Vienen a ver el duelo? El demente de Irú me retó un duelo a mí también. Tiene que ser una broma. Un duelo es algo serio, Irú. ¿Quién dijo lo contrario? Entonces no podías haber retado a dos duelos el mismo día y a la misma hora. No son exactamente dos. No me digas que desafiaste a alguien más. Así es. Y voy a acabar con todos ustedes, uno por uno. ¡No estarán riendo dentro de poco! ¿Y cómo vas a hacer eso, Irú? ¿Vas a enfrentar a los tres al mismo tiempo? No sería justo, Kemuel. Claro que yo los vencería, pero lo correcto sería un duelo a la vez. Vamos a acabar de una vez con esto. Yo llegué primero y yo peleo primero. Nada de eso. Si Irú pierde o resulta herido, ¿cómo quedaré yo? Vine aquí y tengo el derecho a vencer a este insensato. No, 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 no. Peleará mi hijo, Maquil. Ahí está. No, 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 eso no. Tobías tiene que ser el primero. Maquil debe pelear. No, yo no voy a pelear. ¡Esperen! Maquil. ¡Uno a la vez! Fui yo quien los desafió, así que yo elijo quién pelea primero. Maquil tiene que ser el primero. Después Tobías. ¡Alto ahí! Tobías es mejor guerrero. Por eso debe ser el primero. Respeta a mi hijo, Kemuel. No me provoques si no quieres que haya otro duelo hoy aquí. No tienes que decirlo dos veces. ¿Acaso crees que te tengo miedo? ¡Señores, señores! ¡Cálmense, por favor! ¡Señores, cálmense! ¡Ya tenemos bastantes duelos para una mañana! Los atacamos ahora, Josué. A uno. Vamos a esperar a que se preparen para el primer combate y entonces avanzamos. Se llevarán un buen susto. El susto será pequeño comparado con la reprimenda que vendrá después. ¡Miren! Parece que nuestro viaje no fue en vano. Vamos a atacar y capturar a esos hebreos. Comandante, pero ellos no están buscando agua. Todos están armados. ¿Y desde cuándo el poderoso ejército de Jericó le teme a unos cuantos soldados armados? Vamos a pelear y a vencer fácilmente. Somos un número mayor. Mire, comandante. Están llegando dos más. Realmente eres un irresponsable, Irú. Eres un niño, no un guerrero. ¡Cierren la boca! ¡O lo retaré a ustedes también! ¡Quién se bate con dos, se bate con cinco o seis! ¿Y cómo funcionará esto? Un duelo tiene que hacerse con concentración. Y honor. Y hay que llegar a tiempo también, Elidad. Llegas tarde. Pensé que te habías acobardado o desistido. Yo no le temo a nadie, Irú. Mucho menos un gallito de pelea como tú. ¿Cómo me llamaste, Elidad? ¡Cuáldate energía, Irú! Yo voy a pelear en lugar de Elidad. ¿En serio? ¿Rune? Y después Elidad dice que no tiene miedo. Hasta un lado, Rune. Le voy a dar una lección a este muchacho. Elidad desea acabar contigo, Irú. Fui yo quien insistió en pelear en su lugar. ¿En serio? ¿Y por qué harías una cosa así? Por respeto a Elidad y a la posición de Elidad como líder tribal. Respeto, Irú, que tú debiste haber tenido. Basta de tanta palabrería. Prepárate para morir. Yo peleo contra quien sea. ¿Ah, sí? Sí. ¿Fue solo por eso, Rune? ¿Ningún otro interés? No te incumbe, Makir. Pero si realmente quieres saberlo, me voy a casar con Libana. Elidad es mi futuro suegro. Esto no está bien. Que un hombre pelee en lugar de otro. Ese no es tu problema, Makir. Yo voy a luchar contra Rune. Entonces hagámoslo. A lo que vinimos, desenfunda ya tu espada y enfrentame. ¿Por qué tú pelearías primero? ¿Por qué no yo? No te metas donde no te han llamado. O no pelearás con el irresponsable de Irú sino conmigo. Cuando quieras. Atrás, Makir. Atrás. El duelo es con Irú. Rune. No estás aquí para pelear con Makir. Esto no es un duelo serio. ¡Cierren la boca! ¡Los quiero a todos, callados! ¡Los duelos son conmigo! ¿Oyeron conmigo? Y yo elegiré a mi primer oponente. Prepárense para morir. Shalom. Buenos días, señores. Shalom. ¿Qué haces aquí, Akan? ¿Tú también fuiste desafiado? No. Oí decir que habría tres duelos contra un solo hombre. Y viene a presenciar esta demostración de honor y valentía. Esto se está convirtiendo en una burla. ¿Lo oyó, comandante? Esos hebreos estarán a punto de pelear unos contra otros. No podía ser mejor. En tiempos de guerra, deberían usar sus espadas para luchar contra sus enemigos. Entonces, ¿atacamos? Aún no. Vamos a esperar a que comiencen los combates. Cuando estén peleando, distraídos, intentando matarse unos a otros, entonces atacamos. Yo debí haber ido también. ¿Y qué ibas a hacer en medio de ese duelo, mamá? Mejor. Yo no debí haber permitido que Tobías fuera. Ay, pero se fue muy temprano. Y hasta ahora ninguna noticia. ¿Debe haberle sucedido algo? No, no sucedió nada, mamá. Si algo hubiera sucedido, ya lo sabríamos. Cálmate. ¿Y cómo me calmo, Samara? Se nota que aún no eres madre. El día que tengas hijos, me vas a entender. Pero Tobías es hábil. Él no se va a lastimar. Pero puede lastimar a Irú. Y si él hiere al hijo de Caleb, eso podría provocar una guerra entre nuestra tribu y Judá. Las consecuencias podrían ser terribles, Samara. Calma. Calma, tranquila, mamá. No va a pasar nada. ¿Y sabes por qué? Porque la tonta de Aruna y yo fuimos a hablar con Josué. Y él lo va a impedir todo. No va a dejar que nada malo suceda, ninguna tragedia. Eso es verdad, Samara. Sí. Tobías no saldrá lastimado. Yo ya perdí a un hijo. No quiero perder otro. No, claro que no, mamá. Calma, siéntate. Calma. Todo va a estar bien. Qué alivio, Samara. Ojalá que Josué le dé una buena reprimenda a esos inconsecuentes. Sí, descuida. Josué hará lo correcto. Entre más convivo con él, más me doy cuenta de que es el hombre de mi vida. Es muy fuerte, seguro, decidido. Ay, mamá. Josué es el marido perfecto para mí. ¿Has continuado siguiendo mis consejos? ¿Continúas comportándote como una joven calmada, dulce, sensata? Sí, claro, mamá. Para complacer a Josué, seré más dulce que la miel. Más delicada que cualquier flor, mamá. Y en un momento Josué percibirá que soy la mujer que necesita. Mira, hasta vale la pena disimular que soy amiga de Aruna. Esa tosca. Ustedes dos amigas. Realmente algo impensable. Lo que un gran amor nos obliga a hacer. ¿No es cierto? Por Josué, soy capaz de todo. Ya me cansé de este alboroto. No vine aquí para nada. Quiero darle una lección a ese presuntuoso. También quiero resolver esto. Quiero tener el placer de vencer a este arrogante. Es mejor que sea el primero en pelear. Pero si no soy el primero en pelear, no quedará nada para mí. Ustedes piensan que me van a derrotar. Yo acabaré con todos ustedes. Aprende una cosa. El orgullo precede la caída. No estamos avanzando. Vamos a pelear entre nosotros para ver quién pelea primero con Iru. Pero eso no tiene el menor sentido, Tobías. Nunca vi un duelo así en toda mi vida. Mucha charla y poca acción. Empiezo a pensar que esto no va a terminar en nada. Esta juventud es muy complicada últimamente. ¿Por qué no hacen un sorteo? Para definir quién va a combatir primero. Una buena sugerencia, Khan. Así resolvemos este asunto de una vez por todas. Dejémoslo a la suerte. En este caso no es cuestión de suerte, sino de mala suerte. Porque el primero en pelear conmigo será el primero en morir. Para mí ya basta. Se acabó esta discusión. Te daré tiempo para rezar a Dios y pedir perdón por tus pecados. Tu fin se acerca, Iru. Vamos a ver el fin de quién se acerca, Tobías. ¡Vamos, hijo! ¡Acaba con él! Demuéstrale de una vez qué clase de guerrero eres. ¡Eso! Mira. Comenzó el primer combate. Mire, comandante. Ellos ya empezaron a pelear. Los dioses están realmente de nuestro lado. No solo encontramos hebreos para llevarlos a sacrificio, sino que además están distraídos. Peleando contra sus propios compañeros. Estos hebreos sí que son unos idiotas. Nuestros dioses son mucho mejores que su dios. Hombres, vamos a atacar. Solo necesitamos un hebreo para el sacrificio. Si atrapamos dos o tres, mejor. En cuanto a los otros, da igual. Mátenlos aquí mismo. ¡Vamos! ¡Vamos, hijo! No podemos esperar a que alguien salga herido. Vamos a separarnos. Zaqueo y Uzi irán por atrás. Salmón y yo... ¿Qué es eso? Espera un poco, Iru. Espera. Estamos siendo atacados. ¡Cananeos! ¡Cananeos! ¡Enemigos! ¡Enemigos! ¡Prepárense! Es un ataque. Soldados cananeos. El enemigo está atacando. Estamos muy lejos, Josué. Vamos a bajar ahora y atacamos juntos por el río. ¡Deprisa! Nos tomaron por sorpresa. ¿Qué hacemos? No tenemos tiempo para retirarlos. Vamos a enfrentarlos. Vamos a pelear. ¡Que vengan! Ellos son demasiados. Estamos perdidos. Todos vamos a morir. Yo no quiero morir. Todos en guardia. Todos en guardia. Todos en guardia. Shalom, Sama. Shalom, Ruth. Qué bueno que viniste. Pasa. ¿No molestó? No, de ninguna manera. Siéntate, por favor. Acabo de hornearlos. Están calientes. Prueba, vamos. Gracias. ¿Están buenos? ¿Quieres más? No, estoy bien. Pareces agitada. ¿Todo está bien? Sí, todo está bien. Es decir... Ruth, necesito contarle esto a alguien. Estoy muy nerviosa. Sama, ¿puedes confiar en mí? Cuéntame, ¿qué te preocupa? Mi regla... Está atrasada. No me gusta ni decir lo que estoy pensando, pero con este retraso yo... ¿Estás embarazada? Yo creo que sí. Felicidades, querida. Gracias, Ruth. Pero no sé si estará alegre. Yo ya perdí cinco hijos. Hay algo malo conmigo. Tengo algún problema. No, Sama, no digas eso. Esta vez será diferente. ¿Y si no lo es? ¿Y si todo vuelve a suceder? No sé si lo conseguiría. Creo que no tendría fuerza para sufrir de aquella manera una vez más. Y Boan también. Él no merece pasar por toda la espera, la expectativa. Y enterrar a otro hijo no sería justo hacerlo pasar por eso una vez más. Calma, Sama. No te pongas así. Debes tener fe en Dios. Si estás embarazada de nuevo, es una buena señal. Ahora estamos en la tierra prometida, comenzando una nueva vida. Tal vez... Aquí y ahora, Boan y tú logran tener ese hijo que desean tanto. Emuna, Ruth. Ojalá que así sea. Ojalá que sí. Shalom. Shalom, Ruth. Boan. Ruth vino a comer con nosotros. Qué bueno que estás aquí, Ruth. Y, Sama, espero que te hayas esmerado, porque hoy vengo con un hambre de gigante. Eso es, Gael. Muy bien. Y tu hermano... aún no ha regresado. No sé si ya deberíamos ir a buscarlo. ¿Dónde se ha visto meterse en un duelo? Todos se vuelven locos con estas cosas de las batallas y combates, como si pelea resolviera algo. Espero que no te vuelvas como tu hermano cuando crezcas. Continúa. Continúa separando las lentejas. Voy al huerto. Continúa. Shalom, Gael. Soy yo. ¿Quién pensabas que era? ¿Algún gigante? No pongas esa cara. Vine a invitarte a jugar. ¿Vamos? No resistiremos mucho tiempo. Nos superan en número. Y es campo abierto. Nos tomaron por sorpresa. No tenemos estrategia. Nuestra desventaja se va a acabar. Miren. Josué está llegando. Dios una vez más nos protegió. Ahora sí tenemos posibilidades de vencer. ¡Soldados! ¡Atención! 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 Es bueno luchar a tu lado, Josué. Juntos contra el enemigo y protegidos por Dios. Nadie puede vencernos. Gracias, Rumi. Toma, mamá. Te va a dejar más tranquila. Gracias, hija. ¿De qué te ríes, muchachita? Me reía de una conversación que tuve con Aruna. Yo le dije que éramos como hermanas y ella me creyó. Lo bueno es que ahora esa tonta me contó todos sus secretos. Descubrí, por ejemplo, que el sueño de su vida es descubrir quiénes son sus verdaderos padres. Su madre, para ser precisos. Eso es todo lo que desea. Viendo a la hija, imagina cómo debe ser la madre. No sigas con ese asunto, Samara. Pero tú misma me aconsejaste que descubriera sus cosas íntimas. Sus deseos más secretos, sus sueños. Y debes hacer eso, sí. Pero no me parece nada agradable estar imaginando cómo debe ser la madre de Aruna. Ese asunto me parece sumamente desagradable. Disculpa, mamá, de saber que te alteraría si no hubiera comentado nada. ¿Pero qué puede haber tan perturbador en esa mujer? ¿Por qué te irrita tanto que yo hable de ese asunto? ¿Acaso sabes quiénes son los padres de Aruna? ¿Es eso? ¡Qué absurdo, Samara! Claro que no sé quiénes son los padres de Aruna. Lo único que yo sé es que esa madre desnaturalizada la abandonó en los brazos de tu hermano, Eliever, y luego desapareció. Y tu padre y yo terminamos criando a esa abandonada. Solo eso. Si solo es eso, entonces ¿por qué estás tan irritada? ¡Yo no estoy irritada! Estoy preocupada por tu hermano y ese duelo estúpido. ¿No es suficiente? Su majestad parece estar en algún otro lugar menos en su trono. ¿La lucha le desagrada? Imagina a un hombre demostrándole toda su pasión a una mujer que no responde a sus caricias. que permanece inerte, fría, silenciosa y con los ojos cerrados. Esta lucha es más aburrida de lo que yo estaría en el lugar de ese pobre hombre. Si eso fue una indirecta, podemos ir a nuestro cuarto ahora mismo. No, querida. El único sentimiento que no me despiertas en el hecho... es el tedio. ¿Algo te molesta, Sandor? ¿Nuestras luchas son demasiado para tu delicado estómago? El problema no es mi estómago, sacerdote. Sino la estupidez de esta violencia sin sentido. Que el rey no te oiga. ¿Qué pasa, Merodak? Cuéntame qué te hizo reír tan deliciosamente. Nada importante, soberano. Ay, por favor, yo también me quiero divertir. Dime, Sandor. ¿De qué hablaban? Mejora el humor de tu rey. Solo hice un comentario inofensivo sobre la lucha. ¿Inofensivo? Inofensivo es el oponente de Zuma. Ya debimos encontrar a alguien a la altura de Zenubio. Es muy bueno ser dueño de un campeón. Es magnífico. Pero sin rivales, no hay la menor sorpresa. No hay interés. Debe haber riesgo de dolor y de muerte en ambos lados. Si no, no tiene la menor gracia. ¿Y por qué, Majestad? ¿Cuál es el sentido de sentir placer por el sufrimiento de dos hombres? Habla más, Sandor. Finalmente tendré la oportunidad de distraerme un poco. Vienen los golpes de Zuma, Majestad. ¡Vamos, Zuma! ¡Acaba de una vez con ese inútil! Habla, Sandor. Estás entre amigos. Entonces, ¿quieres decir que una de las mayores tradiciones de Jericó te incomoda? Con todo respeto, Majestad. Me parece una pérdida de tiempo. Todos estamos desperdiciando nuestro tiempo. Todos oyeron eso. Habla, Sandor. Tal vez así tenga la posibilidad de aprovechar mejor mi tiempo. Deja a este pobre muchacho en paz, Marek. ¿Justo ahora que incitó mi curiosidad? Habla, Sandor. Estas luchas son una futilidad. Pero es solo mi opinión, Rey Marek. Déjame ver si entendí. ¿Estás acusando al Señor de todos los tronos de disfrutar de futilidades? ¿Es eso? Sama, es el mejor cocido que haya comido en mi vida. Quiero aprender a cocinar como tú. No digas eso, Ruth. Eres una excelente cocinera. Si aprendes a cocinar como mi Sama, no te faltarán pretendientes. Eres joven, pero ya estás en edad de casarte. Y cuando se conquista un hombre por el estómago, se conquista para siempre. Mi Sama es la mejor esposa del mundo. No digas eso, Juan. Estoy lejos de ser la mejor esposa. Hasta hoy no te he dado eso que tanto querías. Lo que todo hombre desea, un hijo. No hablemos de eso ahora, mi amor. Ella es nuestra amiga. Ella sabe muy bien todo lo que hemos pasado últimamente. Es verdad, Sama. Y nunca es tarde para que una alegría inesperada llegue y compense todas las tristezas que enfrentaron, ¿no? ¿Cómo dices? Todo es posible para Dios. ¿No, Sama? Desde luego. ¿Quieren más cocido? Mejor comerlo antes de que se enfríe. La expectativa me mata, Sandor. Tu rey es o no un monarca futil. Si quieres que termine la lucha, puedo ordenarle a Suma que termine con este infeliz ahora mismo. Ríndete. Nunca. ¡Bravo, Suma, bravo! El debilucho al menos es valiente. Y tú, muchacho, tendrás el mismo valor ante tu rey. No me hice entender, Majestad. No me hice entender, Majestad. Luchar no me incomoda. Tampoco ver a otros peleando. Soy soldado. Un amante de la guerra, admirador de las batallas. Pero me gusta ver sangre derramada por honor y nunca por diversión. Sin ningún objetivo más que subyugar, someter o incluso sacrificar al rival solo para divertir a una corte. Tus palabras tienen la fuerza de los golpes de Suma. Tú sabes, Sandor, que el combate entre gladiadores es una de mis mayores pasiones, después de Khaleesi, obviamente. Sí, pero es lo que pienso. Y debo ser honesto con su alteza. ¿O no? Sí, claro. Continúa, Sandor. Entiendo que un guerrero debe entrenar para el verdadero combate. Aquel que significa mucho para su causa, su reino, su monarca. Ver a Suma destrozar a su rival significa mucho para mí. Su alteza estará de acuerdo en que se trata de una diversión fugaz que termina en instantes sin dejar nada noble. Estoy a favor de matar y siento una inmensa satisfacción al hacerlo. Pero creo que nuestro blanco debe ser solo el enemigo. No, no. Pasaste demasiado tiempo estudiando en Jerusalén. Pensando demasiado. Lejos del calor de las batallas reales y de la lucha verdadera. Al contrario, mi entrenamiento fue siempre intenso, incluso brutal. Y encima de todo eres orgulloso. Se nota de quién es hijo el muchacho, ¿no crees, Khaleesi? ¿Khaleesi? ¡Khaleesi! Ahora decidiste ignorar a tu rey. Perdón, Marek. Solo estaba sorprendida por la arrogancia del joven Sator. ¿Lo ves? Tu reina piensa que eres un joven petulante. Es un derecho de la señora de las serpientes. Pero espero con el tiempo probar lo contrario. Siempre tienes una respuesta para todo, ¿no? ¡Acaba de una vez con este estúpido Zuma! Yo pensé que estábamos del mismo lado. ¿Cómo estamos? Tú eres hebreo y yo soy cananeo. ¡Somos enemigos! Pero ¿y nuestro trato? Recuerdo haber dicho que te perdonaría la vida. Pero no querrás perder a tu informante, ¿o sí? ¿Ahora me deberás un buen secreto de Israel, traidor? ¿De qué hablabas con ese cananeo, Akan? ¿Ya lo conocías? No, claro que no. Tu actitud es muy sospechosa. No entiendo qué insinúa, Saqueo. Olvídate de eso y preocúpate por la batalla. ¡Mira! ¡Cuidado! ¡Mira! Mire, Majestad. Zuma está a punto de terminar la lucha. ¿Y cuál es la novedad? Ah. Pensándolo bien, hagamos un poco más interesante el final de esta lucha. ¡Soldado! La espada. ¿Qué pretende, Su Majestad? La lucha acabó. Su campeón Nubio venció otra vez. Sí. Exactamente eso, Sandor. Ahora entiendes mi tedio. Que Zuma gane es lo común. Por eso voy a agregar un factor de riesgo. Además de ganar, mi campeón tendrá o no que sacrificar a su rival. Disculpe si fui impertinente, Soberano. No es necesario que haga esto. Ah, necesario. Nunca es necesario. Pero yo quiero. Eso es reinar. Eso es gobernar el destino de todo aquel que se interponga en mi camino. Acaba de una vez con este imbécil. Que los dioses lo devoren. ¡Josué! ¡Cuidado! Gracias, Salmón. Entonces ese es Josué. El líder de los hebreos. ¡Josué! Líder de los hebreos. El líder de quien tanto hablan. Anseaba conocerte. ¿Tú quién eres? Tibar, comandante del ejército de Jericó. Pues ven, Tibar. Te estoy esperando. Será un placer matarte. Olvídalo. No tendrás ese placer. Dios está conmigo y sé que no moriré antes de cumplir su voluntad y conquistar toda Canaan. No eres capaz ni de vencerme, Josué. ¿Cómo vencerás a todos los ejércitos de Canaan? Puedo probar lo que digo. Si tú paras de hablar y demuestras lo que puedes hacer luchando. ¡No! ¡Bravo, bravo, Zuma! Ahora sí siento mi sangre corriendo más rápido por las venas. ¿Ustedes no sienten lo mismo? ¡Sí! Presenciar una muerte siempre nos deja más vivos, majestad. Exactamente, Merodak. Exactamente. ¿Ahora entiendes por qué todo esto, Sandor? Porque sin esto, sin la muerte, ¿qué valor le daríamos a nuestras propias vidas? Lo siento mucho, señor. Pero no necesito una muerte inútil para eso. El valor que doy a mi existencia no aumenta con un asesinato a sangre fría. ¿Fría? Mi sangre no está fría. Está muy caliente, en ebullición en realidad. No puedo creer que Su Alteza realmente sienta tal placer. Ah, no. ¿Quieres pruebas? ¡Viva la muerte! ¡Quiero más sangre, soldados! Traigan a otro luchador para que Zuma pueda destruirlo. Su Alteza, para demostrar su fuerza y poder, no era necesario ordenar matar a ese pobre luchador. Sí, realmente no era algo necesario. Pero yo puedo decidir quién vive y quién muere. Maldita la hora en que abrí la boca. Si me hubiera quedado callado, tal vez ese hombre estaría vivo. Tal vez sí. Tal vez no. Viste que las luchas en Jericó pueden ser emocionantes, Sandor. Su final siempre seguirá sorprendiéndonos. ¡Habla! ¡Di lo que tienes ahí! El Señor de todos los tronos tiene razón. Y yo estoy equivocado. Le pido permiso para retirarme. Mi padre me encomendó algunas tareas en su ausencia. Ve. Puedes irte. Espero tu presencia en la próxima lucha de Zuma. Al final, él matará o no a su rival. Mi esposo no tenía que haber ido tan lejos con esto. Yo decido cuándo parar, Khaleesi. ¿Defenderás a ese muchacho insolente? Nunca. Siempre estaré a su lado, Majestad. Solo no me gusta haberlo alterado y contrariado por tan poco. Entonces haz algo, Khaleesi. Haz algo para distraerme. Ahora mismo, mi gran y poderoso Marek. ¡Gracias! 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 Te estás esperando, Zaqueo. ¡Ayúdame! ¡Gracias! ¡Zaqueo! Si muero, la culpa será tuya. Ve. Ayuda a Tobías. Yo me encargo aquí. ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Ey, ustedes dos! ¡Vengan acá! ¡Llévenselo de aquí! ¡Suéltame! ¡Pelea conmigo, cobarde! ¡Pelea conmigo, malditos cananeos! ¡Llévenselo! ¡Maldito! ¡Dibas! ¡Dibas! ¡Capturamos a un hebreo! ¡Vamos! ¡Vamos a retirarnos! ¡Ya es suficiente para complacer al rey! ¡Misión cumplida! ¡No me iré de aquí hasta que mate a Josué! ¡No sé si tendré otra oportunidad! ¡Mejor vete, comandante! ¡Es tu oportunidad de salvar tu vida! ¡Veamos quién termina en la arena! ¡No! 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 ¿Chaya? ¿Hija? ¿Cuánto tiempo llevas moliendo esas hierbas? Ay, no sé, mamá. Me distraje y perdí la noción del tiempo. Sí, estabas pensando en saqueo para variar. También. ¿Cómo también? Tú solo piensas en saqueo. ¿Qué más puede estar ocupando tu cabeza? Hija, ¿tienes algún problema? ¿Qué es? Nada, mamá. Nada. ¿Fue la visita de Tobías lo que te perturbó? ¿Pero qué fue lo que te dijo que te dejó así, Chaya? Ay, mamá. Tobías fue muy sincero conmigo. Me dijo cosas que, honestamente, preferiría no haber oído. Vamos, comandante. Capturamos a los hebreos. Vámonos antes de que lleguen más guerreros. No me iré hasta que mate a este maldito. Ustedes no se irán de aquí llevándose, mis soldados. Vamos a ver si el líder de los hebreos es rival para dos guerreros canlaneros. ¡Vengan! Con tu cabeza en una bandeja, nuestro soberano nos va a cubrir de oro. ¡Vámonos, Chibat! ¡Vámonos! Somos blanco fácil para ese arquero. ¡Es mejor retirarnos! Esto no acaba aquí, Josué. Nos enfrentaremos de nuevo. Te aseguro que sí. ¡Retirada! ¡Retirada! Su majestad está muy bella. ¿Algún motivo en especial? Cállate, Tupac. ¿Qué estás esperando, Eunuco? Ve a abrir la puerta. ¿La reina me mandó llamar? Ven, Sandor. Siéntate aquí al lado de tu señora. Y ustedes váyanse. ¿Qué puedo hacer por su majestad? Nada que me contraríe como lo hiciste con mi esposo. Calma, muchachos. Solo quiero hablar. Tienes una pierna musculosa. Veo que no mentiste sobre tus entrenamientos en Jerusalén. Perdóneme, reina, pero tal vez no sea apropiado que... Yo decido que sea apropiado o no. Pero no te preocupes. Solo quiero darte algunos consejos. Por ahora. Su sabiduría siempre será bienvenida. Entonces escúchame, bello e impulsivo, Sandor. Mi rey Marek es un monarca temperamental de carácter muy explosivo. Pero si es bien tratado y sus deseos son atendidos, es el soberano más gentil y divertido del mundo. Le pido disculpas. ¡Shh! Aún no he terminado. No te apresures. Marek puede ser encantador, pero si es contrariado puede ser más peligroso que Baal junto con sus 70 hijos en un día de ayuno. Tú, como el hijo de Tibar, puedes llevar una vida muy confortable aquí, dentro del palacio, bebiendo y comiendo a voluntad, rodeado por música, danza, belleza. Gracias, reina. Me siento muy bien recibido en el palacio. Pero hasta el hijo de un militar importante necesita ser diplomático para no correr riesgos innecesarios. Hiciste lo impensable. Contrariaste al rey. Solo di mi opinión a petición de él. Eso es algo que mi marido no soporta, Sandor. Decir lo que uno piensa es una de las acciones más peligrosas en los tiempos actuales. Nada irrita más a un monarca que la sinceridad de un súbdito. Han rodado cabezas en Jericó por mucho menos. Voy a intentar ser más cuidadoso, reina. Hazlo, querido. Me prometes que aprenderás a ser más diplomático con Marek. Me lo prometes, Sandor. ¡Vencimos! ¡Vencimos a los enemigos! Cierra la boca, Irú. Por tu culpa casi perdemos a compañeros hebreos. No me hables así, Makhir. ¿O quieres comenzar de nuevo el duelo? ¡Basta! ¡Basta! ¡No sigan con esto los dos! Por culpa de esta estupidez descuidamos al verdadero enemigo. Saqueo tiene razón. Que lo ocurrido aquí nos sirva de elección a todos. Y se acaben los rencores. ¿Oíste, Makhir? La culpa no fue mía, pero si piensas así podemos resolver esto. ¿Ahora no oyeron lo que acabo de decir? ¿Dónde están los demás? Espero que no hayamos perdido a nadie. ¿Dónde están Josué y Salmón? ¡No! ¿Y ahora? ¿En dónde están? Muy lejos de aquí, Josué. Sus caballos deben haber estado cerca. ¿A dónde vas, Josué? ¡Josué! ¿Y eso fue? Tobías me declaró su amor. Yo estaba muy nerviosa, no sabía qué decir. Mamá, él me dijo que me ama desde hace mucho tiempo. Realmente, es perturbador. Imagínate si Saqueo lo descubre. Se pondrá furioso. No quiero ni pensarlo. Ni yo. Por favor, mamá, no se lo cuentes a nadie. Saqueo no puede ni imaginar una cosa como esta. Ay, claro que sí voy a guardar el secreto, Chaya. Porque si algo así cae en los oídos equivocados, se generará un rumor enorme. Es una situación delicada. Pero yo no se lo contaré a nadie, y tú tampoco. Entonces no habrá ningún problema, y mucho menos rumores. Y entonces solo olvidamos esta tontería. Ah, sí, pero no es tan sencillo, Chaya. Aunque no hablemos más sobre eso, lo que sucedió no dejará de existir. ¿Y si para Tobías eso no fue una tontería? Tú misma dijiste que él fue muy sincero contigo. ¿Y si el amor que siente por ti es verdadero, hija mía? No, 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 no. ¡No, no, 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 no! Levántate, hebreo. Oirás a Jericó arrastrado. Camina, hebreo, ¡rápido! Hoy mismo conocerás a nuestro rey, a nuestros dioses y nuestra ira. Dos hebreos pueden morir en cualquier momento por tu culpa, Josué. ¡Tú! ¡Tú! Tú fuiste testigo de mi fracaso con mis hombres. ¿Qué quieres de mí ahora? No, por favor, espera. Solo quiero hablar. Quiero agradecerte. No solo por hoy, sino por todas las veces que me ayudaste a mí y a mi pueblo. Tú salvaste la vida de Samara, de Eloy. Y hoy mismo tu flecha nos ayudó a vencer a los cananeos. Por favor, quédate. Solo quiero hablar. ¿Por qué te niegas a mostrar quién eres? En todo caso, gracias. ¿Falta alguien más? No veo a Uzi. Ni a Khan. Yo estoy aquí. ¿Dónde está el enemigo? Nuestro valor los hizo huir. ¿Y Tobías? ¿Alguien vio a Tobías? ¿Eh? ¡Tobías! 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 Salmón, ¿viste a mi hijo? ¡Habla, Salmón! ¿Viste a mi hijo? Demuel, no tenemos buenas noticias. Tobías y Uzi fueron capturados por el enemigo. Lo siento mucho. ¡No! Tenemos que encontrarlos, Josué. Esos malditos cananeos. Tienen a mi hijo y a Uzi. Cananeos malditos. ¡Tacioneros! Tenemos que hacer algo, Josué. Debemos registrar cielo y tierra, hasta encontrarlos, antes de que esos cananeos maten a mi hijo. ¿Qué hacemos, Josué? Da la orden y la cumpliremos. Vamos a separarnos para cubrir el mayor territorio posible. Así tendremos más posibilidades. Ellos van rumbo a Jericó. Debemos tomar los caminos que llevan a la ciudad a Murayala. Sí, pero con mucho cuidado. Los enemigos pueden ocultarse en una caverna y sorprendernos. Vamos a buscar por todos lados. ¡Vamos! 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 ¿Tienes sed, hebreo? Pídele un poco de agua a tu dios. Es muy bueno con el agua, ¿no? Para quien abre un mar, un río, conseguir un poco de agua para ustedes debe ser fácil. Si creen que morirán rápido, pueden olvidarlo. Primero serán torturados. Su cuerpo y su mente sufrirán horrores que no saben que existen. Serán tan humillados, tan masacrados que van a implorar por su muerte. Pero ella solo les llegará en el altar de nuestros dioses, los únicos y verdaderos. Por ellos, ustedes van a sangrar hasta morir. ¡Por los dioses de Canaan!